Esto es un moteíno, moteíno, la primera vez que oí hablar de él me lo dijo Julio, que está ahí, yo no lo conocía. Al final es lo bueno, cuando nos juntamos gente aprendemos cosas unos de otros, ¿no? Y es la bomba, o sea, esto es un Arduino, va a ser un Arduino Uno, que también de muy bajo consumo, en este caso le he puesto un powerbank de estos, pero podría ir con una batería lipo, etc. Y también dura, va en bajo consumo. Y luego tengo, claro, en el caso de Sigfox ya tengo la infraestructura, si yo quiero hacer algo con Lora necesito un gateway, un concentrador, llamadlo como queráis, esto de aquí que está recibiendo, que lo que hace es, yo estoy mandando por radiofrecuencia, por la misma frecuencia, en 868, con una modulación diferente, totalmente diferente, además... Esto, ahora lo vamos a ver en directo, lo ves y te lo... vale, porque hemos hecho... Y yo tampoco hice la prueba, estuvimos haciendo la prueba, y ya está, o sea, ya veis esto. Y esto me lo hago yo, claro, esto, si lo quiero montar, me tengo que montar yo, mi infraestructura, además, si quisiera hacer... tendría yo que hacerme todo el diseño, es decir, es algo que a lo mejor en un campus universitario, por ejemplo, podría tener sentido, pero si quieres algo con movilidad tienes que tirar Sigfox, siempre hay. Y luego hay otras tecnologías, entonces al final se trata de conocer las tecnologías en función de la necesidad, y es el problema, a la hora de sacar un producto comercial, ¿qué haces? Pues yo esto siempre me acuerdo del Beta y del VHS. Y dice, a ver, ahora yo tengo una idea muy buena para... ¿Y ahora qué tío? Por NBIOT, Sigfox, y si esto no... Pero bueno, Sigfox funciona bien, y esto. Entonces, ahora luego, si queréis lo explico, si no, lo contamos otro día. Pero nos conectamos, te llamo Alfa, para que veáis la cobertura que tiene, y además lo habremos en directo al campus. Tengo un segundo que les voy a enseñar antes de ir a ver. Tenemos que... para que veáis. Espera, te llamo... Entonces, yo ya veis que tengo el ID de Arduino, y luego tengo... ¿te está llamando, no? Vale, sí. Y luego, veis, ese dispositivo está mandando aproximadamente cada 3, 4, 5 segundos, no recuerdo. Vale, ya lo ves, vale. Entonces, ya veis... Espera un segundo. Espera, ya veis que aquí, ya veis que tengo aquí el... Digo, petición, ¿veis? Recibido paquete Lora, está continuamente escuchando. Cada vez que recibe un paquete Lora, me dice la temperatura, y me dice la señal recibida, menos 72. Y además luego lo reenvío a Zinke-Spikita. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes. Ahora tenemos menos 72 dBm, pues vamos a ver hasta dónde se va. ¿No? Sí. Sí. Sí, lo vamos... Si me oyes, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, ya veis, yo estoy, Alfa... Ya veis, estamos en la primera planta de este edificio. Vamos a llegar a este edificio de letras, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Letras? No, el de filología. No, detrás. Los que lo conocéis, detrás. Pero es, es... O sea, veis que está abajo, tengo menos 71 dBm, o sea, todavía está bien, temperatura 25,4 grados, me está mandando. ¿Veis? Yo aquí la petición, la recepción me llega con esto, me llega menos 25,10. Y estamos ahora por el, ya veis, por el pasillo este. Vamos a ir donde está el maker space, menos 71. Y ahora ya empezamos, menos 84, trabajando, obviamente. Pero hasta ahí no sé qué distancia habrá, pero los que conocéis bien... Javier, que conoce bien los edificios de la universidad, no sé las distancias. Yo también los conozco bien, que yo estaba aquí también. Ahora le viene a meter a 10 metros. ¿Veis? Ahora está donde la... Ahí está Alberto trabajando, y yo sigo recibiendo datos a menos 84 dBm. Ahí está Alberto. Hola, Alberto. Espera. Ahí va, ahí va, ahí va. Menos... Menos... Entonces, estamos pasando, de hecho, el edificio, estamos pasando... Voy a abrir esta ventana para que veáis donde estamos yendo. De hecho, me da más problemas el 3G con el vídeo, obviamente, que esto. Menos 95 dBm, este es en el UR Maker. Ya veis que aquí ya... Salgo. Sí, sal, sí. Sí, sal. Menos 106, ya estamos un poco ya en el límite, hasta menos 115, 120, y este es el edificio de filología, ¿no? Se llama ese edificio. Y ya lo veis, ahí es donde hemos aparcado, ¿sabes? Aquí es donde hemos aparcado justo. Entonces, ya veis que hemos hecho un recorrido. Menos 106 dBm, y... A ver el siguiente mensaje. ¿Igual ahí ya se ha quedado? No, ahí he recibido otro. Menos 107. Nosotros seguimos por aquí recibiendo... Menos 107. De hecho, ahí se queda... O sea, al final... Bueno, ya veis la cobertura que tiene esto. Es decir, podría montar. Lo que no sé es porque hemos empezado en menos 70 dBm, y que me parece muy alto. Muy alto. No lo sé. No, no hace falta, porque ahí... Si quieres entrar, pero ahí no vamos a tener cobertura. No, vuelve ya si quieres, ¿eh, Alfa? Venga, vale. Menos 70... Yo... ¿Cuánto? ¿Cuándo? No sé lo mínimo, pero yo creo que... Menos... 50 y pico, 40 y algo he llegado a tener. Sí, sí. No sé. Yo con este mismo equipo, un recorrido... Sí, lo mismo que... Y ando por menos 50, menos 40 y mucho, para distancias así, sin nada inmediato. Puede haber... Ahora lo traemos aquí. Ahora lo traemos aquí. Ahora lo traemos aquí. Y lo pongo aquí al lado. Ojo, que igual... Ojo, que igual esto le está molestando. Lo tengo aquí. No lo sé. Pero bueno. Y ya ves... Y ya... Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, el gateway este... Aquí lo que tengo es el draguino, que es un SEAL de Lora. Y lo que tengo es un Arduino Jun. Un Arduino Jun tiene conectividad Wi-Fi. Entonces, lo que estoy haciendo es... Todos los paquetes... Hago lo mismo que el backend... O sea, el concepto es el mismo. Pero el backend... El backend de Sigfox... Lo... Estoy tocando el reset... Uy, el anda. Lo estoy concentrando en esto. El backend famoso es esto. Es decir, todos los paquetes que está mandando el moteino que se ha llevado alfa. Lo estoy reenviando por Wi-Fi a... Pues aquí. A... Aquí. Gráficas. Mira, esta es la gráfica. El número 2. Este es el de Sigfox. ¿Veis cómo bajó la temperatura? Ha salido a la calle. Este es el Sigfox. Perdona. Este es el Sigfox. Y este de aquí es el... Y lo estoy mandando a mi servidor. ¿Esto es la tecnología que sí te permite... Y de finalidad total? Total. Total. Tiene un ancho de banda corto, pero... Sí, sí, sí. Pero igual que se manda. ¿Por qué? Exactamente. De hecho, mira lo que... Exactamente. Ahí es donde lo que tú tienes. Exactamente. Mira. Center reply. De hecho, el otro dominio está recibiendo un OK. Yo le estoy... Aquí, cuando le digo Center reply, le estoy mandando una respuesta. Y el otro está recibiendo OK. Gracias, sí. Aquí es totalmente internacionalidad. No tienes ninguna limitación, pero tienes que montar tu infraestructura, etcétera. Si quieres todo el tema de cifrado, te lo tienes que montar tú. De hecho, ahora lo estoy mandando en plano. Esto está todo. Sí. Ah, sí. Ostras. Nos vamos a quedar sin rato. Estoy... Vale. Sí. Cada vez que manda... Lo que te... De hecho, una... Esto tiene un LED y cada vez que manda... El LED integrado lo manda. También ahí consumes energía. Sí, 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 sí. Lo que usé yo una vez fue el PWM en la señal, en función de la señal pasada. Eso lo usé yo la primera vez que hice pruebas con esto. Pues puedes hacer lo que te dé la gana. Es lo bueno. Si sabes programar Arduino, ¿sabes programar? Una pregunta para ti. La tecnología, estas dos, son propietarias las dos. Mira. Menos 12. Espera, perdona, ¿eh? Esta ya ves dónde está. Sí. Pero espera, vamos a hacer una prueba. Si lo bueno... Espera, vamos a traer este a ver si le molesta. Aquí todo junto. A ver lo que dice. Menos 18. A ver el siguiente. A ver si lo quiero mandar. Ya veis unos... No recuerdo, cinco segundos. Creo que lo tengo configurado así. Menos 19. Tampoco le molesta mucho. Sí. Exacto. ¿Le molestará en el momento que transmita? En el momento que transmita. Exactamente, claro, tienes toda la razón. Ahora mismo no... Este está transmitiendo cada nueve minutos. Pero que al final viene el tiempo. Claro. Ahora mismo no le molesta porque este está totalmente muerto. Exactamente, tiene razón. Pues nada, si no, la próxima vez ya pongo uno mandando mensajes cada seis, cada diez segundos y lo vemos. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea...